Hola, vamos a estar nuevamente, estamos en otro video de lo que es Vitamina. Bienvenidos a Vitamina DJs. Vamos a estar llevando un poquito de un artista, el cual seguimos con el señor Gonzalo D'Angelo. Artistazo. Artistazo y es uno, al menos de mis predilectos, sí, tengo todavía, debe de ir a verlo. Debe de ir a verlo. Pero he visto unos cuantos sets de él, que no hay muchos tampoco. Pero vamos a hablar un poco de unos datos que Gonzalo se tomó el tiempo. Ustedes saben que Gonzalo es bilingüe. Y se tomó el tiempo de peinar entrevistas. Es decir, no, no, no se fue a la wiki nada más, no. Se peinó entrevistas de mulero y ahí sacó unos cuantos datos a los cuales vamos a hacer datos no tan anecdóticos de Oscar Mulero. Pero muy interesantes. Antes de que todos, suscríbanse al canal, hagan todo lo que tienen que hacer. Compártanlo, la campana, todas esas porquerías. Nos vemos después de la presentación. Compartiste el video, pero además de eso, no te olvides que la música que escuchas de fondo es de ellos de Vitamina Records. Podés mandarnos tu demo o dejarnos abajo en la descripción y todo eso. No se olviden, ¿qué hay que hacer Gonzalo? Suscríbete al canal y con la campanita, ping. Compartan y denle like. Bye. Hola, aquí estamos nuevamente. Esto es Vitamina DJs, hermoso canal de YouTube, único en el mundo. Sí, Vitamina DJs hermoso todos. Vamos a comenzar con estos datos que Gonzalo trajo. Metió mano, estuvo revisando entrevistas. Dijo, ¿qué carajo es este hombre? Hay unos cuantos datos. Vamos a comenzar con los primeros datos, Gonzalo. Espero ser los primeros datos. ¿Dónde vive? Vive en Guijón, en Asturias, desde hace 11 años, en 2009. Aunque nació en Madrid, se mudó porque necesitaba un ritmo de vida más tranquilo que en los días de la semana. Ha dicho que el truco para no engordar, porque sepa lo que es un delicado, con todo lo que se come en Asturias, es salir poco de su casa y cuidarse cuando come con amigos. Eso es un dato interesantivo para no recordar, señor Oscar Mulero. ¿Qué más tenemos, Gonzalo? También vamos a hablar de que estuvo en festivales. Sí, tocó en el festival Sonar por primera vez en 1996, con un total de cuatro ediciones en el Sonar, ya tiene, incluyendo la del 25 aniversario del festival en 2018. Exactamente. Oscar Mulero tiene una base de fans muy grande, a los cuales tiene un nombre en particular que guachada, que es esto. Juventudes Mullerianas. Exactamente. Muy buena, Juventudes Mullerianas. Qué más, Gonzalo. Ha producido música también para otros artistas y bandas, como lo hizo para el disco Aullidos Metálicos, de Fase Nueva, y el disco Alex, de Territuá. Es algo que siempre le ha gustado, aparte porque cuando tiene tiempo entre sus propias producciones y viajes, digamos que eso le... ¿Qué le aporta, digamos? Muy loco, ¿no? Porque si bien a todo esto me llama mucha atención lo de Juventudes Mullerianas. Juventudes Mullerianas. Es raro, sepan lo que es raro. Yo lo veo y... Lo que pasa es que estamos hablando de gente de España, de que levanta grandes pasiones, y más como es el Tecno. Es muy radical también. Por eso también, sí. Está Oscar, está ¿quién más? Coyú, a pesar de... Está Coyú, Cristian Varela, en sí. A ver, acá nos puede matar, bueno, está obviamente Meiser, Fatima Hasky, en sí. A ver, ¿de Tecno? Hay como para tirar para arriba en España. Hay, hay, hay. Hay un top de acá, el artista de Tecno. Así hicimos un top. Sí, sí, sí. Está DJ Pepo. A ver. Qué actitud. Qué actitud DJ Pepo. Qué grande. Entonces, hay tantos, pero Oscar Mulero es como... Es el hombre. Sin desmitificar o matar a los demás, no, para nada, por favor. Es decir, los demás siempre también están arriba. Lo que pasa es que Oscar Mulero tiene como... Tiene eso, tiene eso. Tiene ángel. Tiene un no sé qué. Carisma. Un carisma. Un underground. Es decir, hay algo, hay algo que está bueno que al flaco, lo que le gusta, o al chaval, o al chabón, como quieran decirle, le gusta mucho la cultura del club, más que la cultura de un megafiesto. Entonces, eso es muy valorado. Es una cosa que nosotros valoramos, por ejemplo, que nos llama mucho la atención. Hemos visto un documental de Under Club, búsquenlo en la página de la canción, si no saben qué es por ejemplo de otro país. Es un boliche Under de Buenos Aires. Buenos Aires. Y bueno, estaba justamente en eso. Y nos quedamos charlando con Gonzalo de esa valorización del club y que nos parece fantástico. Ha tocado muchas veces en el club, no solamente una vez. Entonces, eso. Vamos a continuar. Cuando le preguntaron por qué le aporta producir álbumes experimentales como Perfect Peace, ha contestado que le sirve para poner énfasis en su faceta de músico, porque no es solamente DJ. Es muy bueno. ¿Qué más tenemos? Vamos a hablar de los hobbies de este hombre. Uno de los hobbies de Oscar es la fotografía. Saca fotografías en blanco y negro y uno de los temas de su fotografía son los cementerios. Ha comentado que los cementerios son lugares que le transmiten mucha paz y que quizás produzcan en el futuro un libro de fotografías de los lugares donde ha tocado, pero pueden ver también sus fotos mientras lo hace en su cuenta de Instagram Oscar Mulero Oficial. Van a ver unas cuantas fotos de su cementerio. Sí, yo soy. Que le traigan paz. Como lo seguimos, sí, no, 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 yo he visto ya en Instagram, es raro, es raro. Igual tengo una persona amiga que le saca fotografías a animales muertos que encuentran en la calle. Ojo, si hay cosas raras, hay otras. Continuamos con esto. Bueno, para tener en buenas condiciones su colección de discos de vinilos, se compró un mueble a medida y ya cuenta con su colección de al revés 7000 discos. Le gusta organizar su colección por estilos y no por años, como pueden hacer otros colegas. Esto es parte de los datos que tenemos del señor Oscar Mulero. Quizás no lo encuentran en Wikipedia, pero está bueno encontrar estas cosas y valorizar este tipo de artistas españoles, a los cuales algún día esperamos tenerlo por acá, ya que le gusta todo lo que es el underground, puede estar invitando, mira, ¿por qué? ¿Por cuanot? ¿Por qué no podría llegar a este hermoso sofá? Claro que sí. Calypso turquesa. Exactamente. Y tocar en nuestras bandejas acá un rato. ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no puede hacerlo? Hay que invitarlo. Hay que invitarlo. Yo le voy a dar unos chapates con verduras. ¿Sabes cómo? Ya será, ya será y no engordará con nosotros. Que pase bien, suscribanse al canal, hagan todo lo que tienen que hacer. Nos vemos en el próximo.